¡A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez! ¡Adelante, Julio! Gracias, Carlos. Estoy seguro de que el partido va a ser todo un espectáculo. En pantalla pueden ver ya las alineaciones. Jesús Sánchez. Número 19. Johnny Magallón. Número 18. Gabriel Ráez. Número 5. Patricio. ¡Se pone en juego el balón! Jesús Sánchez. Walter Erbitti. ¡Patricio Araujo la juega! ¡La recibe Walter Erbitti! Pablo Ledesma. ¡Somoza! ¡Balón cortado por la defensa! ¡Riverón la juega! ¡Carlos Fierro! ¡La pelota traspasó la línea! ¡La mete rápido! ¡Hace entrado rápido y eso es muy importante, pero le faltó para mí un poquito de paciencia. ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! Riquelme. Mantiene el balón. ¡Hay oportunidad! ¡El juego cambia de una banda a otra! ¡Tremente Rodríguez! ¡Riquelme la juega! ¡Oportunidad de gol! ¡Se va desviado a la izquierda! ¡Una finalización muy mala, eh! ¡Para una buena ocasión! ¡Al menos tenía que haber ido entre los tres palos, pero ni siquiera eso! ¡Riquelme la juega! ¡Riquelme! ¡Carlos Fierro! ¡El pase no llega! ¡Buen puerto! ¡Bouché! ¡Ahí puede buscar el disparo! ¡Gran ocasión perdida, eh! ¡Se escapan por la banda! ¡Vuelve a enviar el esférico! ¡Salta buscando el remate de cabeza! ¡A las manos del portero! ¡Bouché! ¡Roncaglia! ¡Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda! ¡Recupera la pelota! ¡Respeja y aleja el esférico! ¡El balón no llega a su destino! ¡Sólo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡Será saque de banda! ¡Ahí van a tener una oportunidad! ¡Una nueva pérdida de pelota! ¡Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería! ¡Yo es que flipo! ¡Recibe el pase! ¡Riquelme! ¡Walter Erviti! ¡Pablo Ledesma! ¡Antes de ejecutar el pase hay una cosa clara! ¡Hay que levantar la cabeza y mirar! ¡Levantar la cabeza y mirar! ¡Dispara! ¡Balón a la red! ¡Y gol! ¡El Boca Junior se adelanta en el marcador! ¡Buena definición o mala defensa! Aquí la defensa tiene que hacer una cosa Que es analizar lo que les ha pasado En cualquier caso el gol es muy bueno Ahí lo hacía con la cola en el le Benjamin ¡Buenowave ¡Ya la chica! ¡A배! ¡Pablo! ¡La Archives! El partido prosigue con el 1-0 Es que su equipo siempre confía en él Y siempre responde con goles Antonio Salazar La recupera Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Riquelme la juega Ganan por un gol Y en 5 minutos estaremos en el descanso ¡La tiene! ¡Busca el disparo! ¡Han alejado el peligro! Bouche ¡La tiene! Pablo Ledesma Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Lo importante, sabes, no es la cantidad de ocasiones que crees sino las que evites Eso en fútbol es fundamental En un partido tan poco abierto vieron su oportunidad y la aprovecharon Solo un gol de diferencia 1-0 ¡Busca el avión! 5-0 ¡Busca el avión! 5-0 Arranca el segundo tiempo. Y sigue la diferencia en el marcador. Somoza. Clemente Rodríguez. Walter Herbitti. Inza Urralde. Walter Herbitti. Riquelme la juega. Conseguirá conectar el centro. Patricio Araujo la juega. Miguel Ponce. Deciden abrir el campo a la banda para atacar. Buena presión ofensiva ahí. Saque de banda y en buena posición. Mete el centro. Suena el silbato. El juez de línea lo marca. Fuera de juego. Tengo mis dudas, Carlos, pero supongo que el asistente lo habrá visto mucho mejor que yo. Walter Herbitti. Patricio Araujo la juega. Patricio Araujo la juega. Ahora es claro. Saque de puerta. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. El pase no ha tenido la precisión necesaria. Y el balón se queda en el camino. Emente Rodríguez. Gran jugada por la banda. Veamos cómo progresa. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. De lado a lado juega hacia la otra banda. Johnny Magallón la juega. Balón raso al hueco. Ahí va volando. Gran cabezazo. Sin puntería. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. Carlos Fierro. Walter Herbitti. Se sanciona esa brusca entrada. ¡Gracias! La jugada acaba sin resultado. Y sigue con el balón. Consigue despejar. Pierde en la posesión. Patricio Araujo la juega. Le hizo falta. Indica tiro libre. ¡Allá va el centro! Carlos Fierro. Dionisio Escalante. Gran jugada individual. Magnífico despeje del portero. ¡El balón vuela! Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Balón interceptado en una posición muy comprometida. Matías Caruso. Jesús Sánchez. ¡Y el balón acaba en los pies del defensor! Carlos Fierro. Dionisio Escalante. Jesús Sánchez. Jesús Sánchez. Mouche. Matías Caruso. ¡Consigue cortar el pase! Patricio Araujo la juega. Lo derribó. El árbitro sanciona la falta. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. ¡Qué coleo. ¡Qué golea! Se le ve frustrado. Un set. Entramos en los últimos cinco minutos de juego. Pablo Ledesma. Sosa. Riquelme. Tiene que avanzar más. Pablo Ledesma. Busca una fisura en la línea defensiva. Va de primera. Increíble, Carlos. Increíble. Parece que eso cierra el encuentro. Dejar a un hombre solo ahí es imperdonable. Se ha colado muy bien, dejando a los defensas con un palmo de narices en la definición de jugador pillo. Es un golazo. Y marca el jugador recién salido al terreno de juego. Ha salido a mil por hora. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la han mandado al fondo de la red. Han sellado prácticamente la victoria. Ha sido un duro golpe. Veremos si tienen capacidad de respuesta. Jorge Enrique. Carlos Fierro. Con una lección de juego combinativo. Golpea. No quiere asumir ningún riesgo. Buen disparo a las manos del guardameta. Buen golpeo, buen golpeo, pero mala dirección. Y el balón va por el centro directo justo a las manos del portero. Miguel Ponce. Ha conseguido desviar el centro. Sí, así llegamos al final del partido. Actuación realmente fantástica de los jugadores. Se esforzaron de principio a fin. El duro trabajo de los entrenamientos da fruto. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio?